ya estoy acá en el city center donde river se va a alojar en la previa del partido con newells aquí en rosario y ya estamos viendo escuchando a todos los hinchas recién river va a llegar pasadas las 8 y media pero ya están todos aquí presentes va a recibir al más grande que va a ingresar por la parte de atrás pero se va a acercar a donde están todos los hinchas así que vamos a mostrar cómo es este recibimiento a puro bombo a puro bengala y a puro aliento y ah 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 Estamos del otro lado de la valla, acá detrás la principal del hotel, como decía anteriormente por acá atrás va a entrar Livers y acá después van a venir todos los jugadores para saludar acá tenemos la bandera de Rosario Zona Sur, Cañada de Gómez, Arroyo Seco, por ahí va a entrar el micro del Millonario y acá están esperando, este ritmo de Mengara, tiene que ver todo, va a ser una pura fiesta ¡Fuera la voz! ¡Fuera la luz! 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 ¡Fuera la luz ¡Gracias! 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 Llega el micro de River Siempre vi a Bariloche transportando al más grande El primero, ahí está Luca Beltrán Y acá también está Así que el barco Acá es un barco Están en dos micros El otro viene Poncio, vienen los dirigentes Los directivos también deben venir El cuerpo séptico Terrible recibimiento para River El tercer ¡Gracias! 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 El techo del hotel ¡Gracias! ¿Vis a ver cómo van bajando los jugadores también? Todavía no están Tienen un micro Están viendo todo ¡Gracias! 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 está la seguridad sacando las bengalas con las banderas, todo está pidiendo que se baje el alambrado no se baje el alambrado y viene la policía para reforzar lo que es las vallas está hablando de River esperando para ver si se pueden acercar ahí lo tenemos a De Michelli, Spinola está pidiendo primero que ingresan al hotel un poco técnico de los jugadores finalmente se acerca para saludar a la gente a la gente a la gente a la gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!